Con su permiso, señor gobernador. Estamos aquí, queremos dar la bienvenida a todos a la supervisión del libramiento Jesús María Ramón, aquí en el municipio de Acuña, con una meta inicial de 2.6 kilómetros y un avance del 35%, gobernador, tenemos ya al día de hoy construidos las terracidades y los cortes por casi 8.500 metros cúbicos, alrededor de 1.500 metros cúbicos de base hidráulica, traemos también 8 alcantarillas que van a ser para el paso del agua, del pluvial, traemos también ya construidos 100 metros lineales de drenaje pluvial abierto, más 200 o más 300 metros de tubería, tubería de polietileno de 12 pulgadas. Esa se va a instalar ya en unos días más para traer un sistema de pluvial donde desalojemos todo el agua por las... Usted ahorita va a darse cuenta de las pendientes que traemos, que son arriba del 5%, del 4 y del 5%. Entonces, estamos además construyendo un puente, un paso a desnivel y con un puente sobre la carretera federal número 2, en donde estamos ahorita ya con alrededor de extracciones de 8 metros de profundidad, traemos en donde nos topamos con un banco de piedra que nos está dando muchísimo trabajo porque está muy duro. Le comentaba al alcalde que también una persona que está introduciendo una tubería y es a 2 metros, está bandallando, nosotros estamos a 8 metros, entonces estamos en el banco completo de piedra, una piedra negra que está bastante dura. Esto, bueno, ¿qué es lo que va a traer como beneficio? Traemos el tramo que estamos construyendo en este momento, que partimos del Boulevard La Misión y llegamos al entronque con la carretera federal número 2 y la idea en la segunda etapa es llegar hasta la carretera federal número 29. ¿Por qué? Porque el proyecto que está... ¿Esta es la entrada? No, esta es la entrada por nuestro control y esta es la carretera a Piedra Negra, esa es la entrada. Sí, la entrada, sí, por las salas militares. Así es, exactamente, sí, señor. Entonces, aquí es donde estamos construyendo el puente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a meter las traves. Ahorita hicimos un desnivel en donde se construyó, exprofeso, una carretera para poder desviar el tráfico y nosotros poder estar trabajando en el inter, en el puente. Vamos a... Tenemos ya 10 traves que se construyeron aquí en el sitio de obra que tenemos adelante. ¿Estamos ahorita dónde? ¿Aquí? Más o menos aquí, así, exactamente. Las casas. Así es. Entonces, más o menos, ahí. Más o menos, ahí me acuerdo. Entonces, la idea es llegar en un futuro a la carretera 29 para después de ahí conectar a lo que sería el futuro puente internacional 2 de 1. Muy buenos días. Pues, primero que nada, darle la más cordialidad de las bienvenidas a nuestro municipio, gobernador. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es su casa. Gracias. Pues, muy contentos del avance que está teniendo esta obra tan importante, como bien lo dice el secretario. Esta es una obra que genera competitividad para la ciudad, porque precisamente va a venir a darle mayor flujo a lo que es nuestro puente internacional, que aquí prácticamente derechito salimos al puente internacional con nuestras nuevas y modernas instalaciones de la aduana local. Pero es fundamental el poder contar con esta etapa del libramiento Jesús María Ramón, que va a entroncar precisamente con la carretera Piedra Negra. La segunda etapa es entroncar con la carretera Zaragoza, que ahí a un futuro, dentro de los proyectos importantes que este trae de los libramientos que todavía hacen falta en el Estado, para generar la conectividad y llegar hasta el puerto de Mazatlán desde el Porto Plains, acá desde Canadá, y que Acuña y Piedra Negra son los cruces naturales, sería fundamental el lograr el libramiento Allende-Zaragoza, para que el tráfico pesado pueda llegar también por este lado de la carretera Zaragoza. Se ahorran tiempo. Sí, porque hoy ese puente que nos dejaron ahí en Allende, pareciera que está hecho para que el tráfico pesado se vaya rumbo a Piedra Negra. Entonces, con ese libramiento Allende-Zaragoza, pues ya el tráfico pesado va a poder llegar hasta nuestros nuevos y modernos patios fiscales, y poder aumentar los cruces por este puente internacional, que nos va a servir mucho para justificar la construcción del segundo puente internacional. Agradecerle también porque estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Social, pues una serie de obras importantes de pavimentación en distintas colonias y fraccionamientos de la ciudad, que hoy por hoy el rezago que tenemos en la ciudad en materia de infraestructura es el tema de la pavimentación. Ya tenemos una cobertura importante de los servicios básicos de agua, de drenaje, de electrificación. Todavía nos faltan algunos lunarcitos, pero hoy por hoy el tema del rezago que tenemos en infraestructura es el tema de pavimentación. Buenos días, ¿cómo andan? Pues yo más de ver a todas mis amigas aquí, me da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes, gracias por este cálido recibimiento, le agradezco a nuestra gente de las colonias y de los barrios aquí presentes, porque pues siempre le dan un toque muy especial a todas esas reuniones, a todas esas supervisiones, así que gracias por acompañarnos, saluden mucho por favor a toda nuestra gente, a sus vecinas, a sus vecinos, y platíquenles lo que aquí estamos haciendo, lo que aquí se está avanzando en equipo con nuestro gran amigo Emilio, que es un excelente presidente municipal con quien hemos venido sumando esfuerzos. La suma de esfuerzos siempre da mejores resultados, y eso lo comentamos desde que iniciamos nuestra administración, y también es muy positivo este trabajo en equipo entre el gobierno que encabeza Emilio y el gobierno que encabeza un servidor, porque hicimos en campaña un gran compromiso con Acuña, de desarrollar muchos proyectos, programas y obras para bien de nuestra gente. Así que, pues en equipo vamos a seguir hacia adelante, para poder ir honrando la confianza que la gente tuvo en nosotros el año pasado. Entonces, gracias Emilio por recibirnos, por todo tu apoyo. Esta es una obra importante, es una de las grandes obras que estamos haciendo en Coahuila. Se le está invirtiendo recurso del impuesto sobrenómina, que es el impuesto que se recauda por parte del empresariado coahuilense, y así como esta obra se está haciendo aquí en Acuña, acá en Piedras y en los Cinco Manantiales, hasta la Carbonífera, pues estamos rehabilitando totalmente la autopista Premier, también que era un tema que la gente nos pedía. Estamos también con un gran proyecto de pavimento en La Laguna, un proyecto muy fuerte de pavimento allá en La Laguna. Traemos el libramiento acá en la región centro, cuando vas llegando a Monclova, libramiento Carlos Salinas, ese, pues era muy importante ponerlo a cuatro carriles, porque está el tráfico muy pesado por ahí. Allí en Saltillo y en la región sur también traemos obras importantes, y bueno, además de las grandes obras que detonamos, traemos obras importantes en el tema de seguridad. Traemos la construcción de nuevos cuarteles de la publicidad estatal, traemos obras con el ejército mexicano, traemos obras con la Marina Armada de México, y eso, pues nos ha ayudado a blindar todavía más nuestro estado, sobre todo en las fronteras, con estados que desafortunadamente, estados vecinos que desafortunadamente traen problemas de seguridad delicados por allá en su territorio. Aquí en el caso de Acuña, junto con Emilio, traemos obras de agua, de drenaje, de pavimento, diferentes programas. En suma, hemos hecho, pues, en estos cuatro o cinco meses que llevamos, ya hemos hecho algunas cosas aquí con ustedes en Acuña, y la buena noticia es que viene mucho más. Así que... Quisimos venir a supervisar esta obra porque luego hay un dicho popular que dice orden dada y no supervisada, orden que se la lleva ¡El viento, el viento! ¡El viento, el viento! Entonces, para mí es muy importante, ¡Ey, chinita! Para mí es muy importante que lo que arrancamos se vaya haciendo. Porque luego, hay ciertas complicaciones, ciertas cuestiones burocráticas, el permiso, que luego, pues uno va y arranca, y para cuando acuerda, pues que no avanzó, porque no sé qué. No, por eso estamos en estos, en estas semanas, que, pues, cambió un poco la dinámica de los gobiernos por el tema de las elecciones. Nosotros andamos en muchas supervisiones, y andamos revisando que lo que arrancamos en los 100 días se esté llevando a cabo en tiempo y forma. Hoy llevamos un 35% de avance, más o menos, esta obra dijimos que la terminábamos para octubre, para octubre, para octubre de este año. Este primer tramo. Vamos a darle chance a diciembre. Para diciembre, es importante que ya esté esta obra en tiempo y forma. ¿Para qué? para que le volvamos a asignar recursos y sigan con las siguientes etapas para los próximos, para los próximos meses. De igual manera, en su momento, junto con nuestro amigo Emilio, estaremos anunciando obras, proyectos importantes para Acuña. Hay muchos temas que ustedes me fueron comentando durante mi campaña el año pasado. Ya las traemos ahí, prácticamente en ruta, con proyectos ejecutivos, con asignación de presupuesto. Y bueno, ahora, en junio, julio, esperamos, Emilio y yo, darles muy buenas noticias para seguir juntos construyendo la grandeza del municipio de Acuña. Así que, gracias a todo el equipo del gobierno del Estado, de la Secretaría de Obras Públicas, gracias a todo nuestro equipo Mejora Coahuila, que nos ayudan, que nos ayudan a hacer un vínculo entre nuestro gobierno y miles y miles de familias de las diferentes colonias y barrios de Acuña. Y por supuesto, muchas gracias a mi amigo y a mi gran aliado Emilio y a todo su equipo por esa sinergia y ese trabajo en equipo llegó el tiempo de Acuña y vamos a hacer en equipo muchas cosas por este gran municipio. Así que, gracias Emilio por todo su apoyo como alcalde. A los medios de comunicación, muchas gracias por su presencia, a toda la gente a toda la gente que nos está viendo aquí a través de las redes, a través de los medios, muchas gracias por sintonizarnos y bueno, reiteramos nuestro compromiso con ustedes, con sus familias, de que Acuña va a seguir para adelante con obras, programas, con acciones, cumpliendo y supervisando estos compromisos y también algo muy importante, Acuña va a seguir blindado, Acuña va a seguir seguro. Aquí vamos a seguir cuidando la paz y la tranquilidad de todas las familias de Acuña y de todas las familias de Coahuila. Vamos a seguir cuidando su calidad de vida para que sus hijas, para que sus hijos tengan un mejor desarrollo. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y a seguir trabajando por el bien de Acuña y por el bien de Coahuila.